Hoy estamos aquí en la tienda del Paris Saint-Cermain, aquí en Tokio, en el Parco Mall, y me han dicho que no tienen la camiseta de Messi del Paris Saint-Cermain. Lamentablemente no la tienen, pero sí tienen la camiseta regular, pero todavía no tienen la camiseta de Messi. Así que bueno, hay que esperar, hay que esperar que llegue la camiseta, los precios seguramente van a aumentar, pero ahora están aproximadamente unos 18.000 yen, así que es muy probable que llegue muy pronto. Eso es todo, hay que esperar que llegue la camiseta de Messi, muy pronto seguramente la van a tener, así que bueno, tenemos una espera según el vendedor de más o menos un mes. No creo que llegue antes porque dice que primero se distribuye en Francia y luego se distribuye al resto del mundo. Pero creo que en Japón no va a tardar demasiado en llegar. Así que bueno, eso es todo.